DESCONGELADOS SON DORADOS, SON DORADOS ENCIMA CHICOS, POR LA DIOSA TE NOMINAN ACUERDENSE QUE DIJO QUE NO LOS ABRAN EH AH, YO ABRAR ME HABLÉ SI Y AHÍ UN PAR QUE HABLAR NO, NO, NO YO ME HABRÉ FA BOLUDO, ME TRANSPIRARON LAS MANOS Y VOS QUE MOVIAS LA PERNAS Y YO LA PUTA QUE TE PARIÓ CHINO CHICOS FUE LA ERÓXIMO ERA VERDAD QUE ENTRÓ AL INSTANTRO NO ME CONACEN ERA VERDAD QUE ENTRÓ AL INSTANTRO Y MI AMIGO ENTRÓ AL INSTANTRO 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 CHICOS, QUÉ SERÁ ESO? CHICOS, QUÉ SERÁ ESO? ESTOY NARVIOUS ESTÁS TIENO A LAS MADOS ESTÁS TIENO A LAS MADOS ESTÁS TIENO EL CHINO ES NORMAL CON UNA TRANQUILIDAD SE LO VENÍA REFELIZ SE LO VENÍA REFELIZ CHICOS SE LO VENÍA REFELIZ SE LO VENÍA REFELIZ SE LO VENÍA REFELIZ ALTA MANCHAS SE LO VENÍA REFELIZ SE LO VENÍA REFELIZ SE LO VENÍA REFELIZ LO VENÍA REFELIZ LICHA LICHA ME PARECE QUE LE DIO POCA BOLILLA A LA CUMPLIANIERA MÁS A CATA Y ME INTERESÓ MUCHO EL GRITO DE FURIA FURIA SE DIO CUENTA DE ESO ESO GRACIAS HIJO DE ALGO Y FUE A ABRAZAR A MAURO ME PARECIÓ MUY EXPRESIVO LO DE FURIA LA DE LA GENTE Y SI LA GENTE ES ESO ME ENCATA ESTA PAREJA ESTAMOS BIEN EH YO CREO QUE A ROCINA A ROCINA LE VOLVIÓ A PASAR SE ACUERDA CUANDO HABLÓ POR EL GATISO PERO ESCUCHASTE ESO NO ME GUSTO QUE SE LE TOMARON SIN RESPETO EL CONGELADO SOTAL IGUAL NO 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 PASAR LO VAN A RESPETAR UN RATO SI COMO LO VIERON UDEDES FURIA FURIA CREO QUE PUEDO ABRAZAR A MAURO COMO DICIENDO ESTOY CON VOS SI COMO YO DIGO SE ESTÁ ENGANCHANDO OBVIO QUE SE ESTÁ ENGANCHANDO SE DIO CUENTA DE TODO FURIA PARA MÍ QUE ENTRE LICHA CON UN SHAMPAIN SE DIO CUENTA DE TODO PARA MÍ PERO ALGO PASAA CON LICHA ENTONCES SI